Mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Súbete a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol No la 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 la, I feel your eyes Stay all over me, don't be shy Take control of me, get the vibe It's gonna be lit tonight No la 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 la, I No la 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 Baby, what's it gonna hurt if they don't know Making everybody think that we so long Just as long as you know you got me And boy, I got you Cause I'm gonna rock you, rockabye, baby, don't you cry Somebody's got you, rockabye, baby, rockabye I'm gonna rock you, rockabye, baby, don't you cry Rockabye Rockabye, rockabye, rockabye Rockabye, rockabye, rockabye Feel one last time Take my pain away If this night is not forever At least we are gonna feel incomplete So if you want the truth I just wanna be part of your symphony We hold me tight and not let go Symphony Like a last time Like a last time